Hace ya algunos años, en un cálido verano que envolvía nuestros cuerpos en un abrazo sofocante, me encontré atrapada en un torbellino de emociones prohibidas que amenazaban con desbaratar mi vida por completo. Mi nombre es Laura, y en ese entonces estaba comprometida con Juan, un hombre dulce y atento que llenaba mis días de felicidad. Sin embargo, nada podía prepararme para el viaje oscuro y peligroso al que me dirigía. Fue en una tarde bochornosa de sábado cuando llegué a la majestuosa casa de mis suegros para una reunión familiar. La expectación y la alegría flotaban en el aire mientras caminaba por el espléndido jardín, el sol abrasador acariciando mi piel. Juan me esperaba con una sonrisa radiante, ajeno a la tormenta que se avecinaba en mi interior. La casa estaba impregnada de vida y risas cuando entré por la puerta principal. Isabel, mi suegra, me recibió con un abrazo cálido y unas palabras afectuosas. Siempre me había acogido como a una hija y su amor incondicional se manifestaba en cada gesto. El aroma tentador de los manjares caseros llenaba el ambiente, invitándonos a disfrutar de una noche memorable en compañía de seres queridos. Entre la multitud, mis ojos se posaron en Andrés, mi suegro. Era un hombre imponente, de presencia magnética y mirada penetrante. Con cada paso que daba, emanaba una energía arrolladora que me envolvía y me atraía como un imán irresistible. Nuestros ojos se encontraron en un instante fugaz, pero fue suficiente para encender una chispa desconocida en lo más profundo de mi ser. Fue como si el tiempo se detuviera, y en ese efímero encuentro supe que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. A medida que la noche avanzaba, los encuentros casuales con Andrés se volvieron cada vez más frecuentes. En cada interacción, había un juego sutil de miradas cargadas de deseo y roces accidentales que nos mantenían al borde del abismo. La atracción magnética que existía entre nosotros era ineludible, una fuerza que nos envolvía y nos arrastraba hacia un terreno peligroso y prohibido. La tensión entre nosotros se intensificaba con cada encuentro clandestino. Nuestras miradas se encontraban en rincones oscuros, donde el mundo desaparecía y sólo existíamos él y yo. En esos momentos, el tiempo se estiraba y se retorcía, dejando espacio sólo para nuestras emociones desenfrenadas y nuestra pasión arrebatadora. El deseo nos consumía, nos arrastraba hacia un abismo de lujuria y desenfreno, donde los límites morales se desvanecían. Cada encuentro clandestino era una danza peligrosa en la cuerda floja, donde cada paso nos acercaba más al precipicio de lo prohibido. Y, sin embargo, nuestras emociones y nuestras acciones se volvían cada vez más incontrolables. Los días se desvanecían y nuestra pasión clandestina se volvía más ardiente y desafiante. Nos encontrábamos en lugares recónditos, en rincones oscuros donde podíamos entregarnos sin restricciones al fuego que consumía nuestros cuerpos y mentes. Cada encuentro era una mezcla de excitación y culpa, una montaña rusa emocional que nos arrastraba hacia lo desconocido. Las caricias furtivas, los susurros prohibidos y los besos apasionados se convirtieron en el combustible que alimentaba nuestra relación ilícita. La adrenalina se mezclaba con el miedo a ser descubiertos, a que nuestras vidas se desmoronaran por completo. Sin embargo, el impulso de lo desconocido nos llevaba cada vez más lejos de la realidad que conocíamos. En medio de la oscuridad de la noche, Andrés y yo nos encontrábamos en el abrazo de la pasión desenfrenada. Cada encuentro era como un pacto secreto que nos envolvía en un mundo paralelo, donde las reglas no existían y sólo importaba el placer efímero que nos proporcionábamos mutuamente. Las horas se desvanecían en un torbellino de deseos incontenibles. Sin embargo, mientras nos dejábamos llevar por la vorágine de la atracción, una sombra acechaba nuestros pasos. La culpa comenzó a filtrarse en mi mente y corazón, como un veneno lento y persistente. Sabía que estaba traicionando a Juan, el hombre al que había prometido lealtad y amor eterno. La conciencia me golpeaba con fuerza, recordándome el dolor que mi engaño causaría a aquellos que me rodeaban. Intenté alejarme de Andrés, romper ese vínculo prohibido que amenazaba con destruir mi vida. Pero cada vez que intentaba escapar, él me atraía de nuevo con su mirada intensa y sus palabras susurradas al oído. La pasión desbordante y la complicidad que compartíamos parecían tener vida propia, y no podía evitar caer en la tentación una y otra vez. El destino, sin embargo, siempre encuentra una manera de desenmascarar nuestros más oscuros secretos. Un día, mientras buscaba un objeto perdido, Juan encontró una carta que había escrito a escondidas para Andrés. En ella, confesaba mis más profundos deseos y revelaba la verdad que había estado ocultando. El mundo se derrumbó a mi alrededor mientras enfrentaba las consecuencias de mis acciones. El descubrimiento de la carta fue como un terremoto que sacudió los cimientos de mi vida. Juan, devastado y lleno de ira, confrontó mi traición. Sus ojos reflejaban un dolor que me destrozaba el alma. El amor que una vez nos unió se convirtió en un océano de desprecio y desconfianza. Intentamos reconstruir nuestra relación, pero la confianza se había desvanecido como un sueño frágil. Cada paso que dábamos era un campo minado lleno de sospechas y resentimiento. El amor que alguna vez floreció entre nosotros ahora era sólo una sombra distante. Mi suegro, Andrés, también pagó un alto precio por nuestros actos imprudentes. Su relación con su hijo quedó en ruinas, y la familia se fracturó irremediablemente. La culpa y el remordimiento lo consumieron, convirtiéndolo en un hombre solitario y atormentado. Buscó la redención en vano, incapaz de encontrar consuelo para el daño causado. A medida que el tiempo pasaba, me enfrenté a la devastadora realidad de mis acciones. El peso de mi traición me perseguía día y noche. Me enfrenté a la oscuridad de mi propia naturaleza y me di cuenta de la profundidad de mi error. Lamenté profundamente las decisiones que tomé y el daño que causé a las personas que más amaba. Me volví una prisionera de mi propia culpa y desesperación. Enfrentar a Juan y Andrés no fue suficiente para redimirme de mis pecados. También tuve que confrontar a mí misma, cuestionar mis propias motivaciones y entender cómo había llegado a este punto de no retorno. Me sumergí en un viaje introspectivo, tratando de encontrar respuestas y una forma de enmendar lo irreparable. El camino hacia la paz interior fue largo y lleno de obstáculos. Pedí perdón a Juan y a Andrés, sabiendo que las palabras no podían borrar el dolor que les había causado. Acepté la responsabilidad por mis acciones y me comprometí a cambiar, a ser una mejor persona. Pero la redención no llegó fácilmente, y el perdón tardó en llegar. Aprendí la lección más dura de todas, que la pasión efímera y los deseos prohibidos no valen el precio que pagamos por ellos. Descubrí que el verdadero amor se construye sobre los cimientos de la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Nos recordó que los límites existen por una razón y que debemos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones con valentía y humildad. En el laberinto de la vida, nuestras decisiones tienen un impacto profundo en quienes nos rodean. Esta historia de infidelidad es un recordatorio doloroso pero necesario de que nuestras acciones tienen consecuencias duraderas. Nos invita a examinar nuestras propias vidas y relaciones, y a tomar decisiones con conciencia y responsabilidad. El amor verdadero requiere sacrificio y compromiso. No podemos permitir que la seducción momentánea nos arrastre hacia un abismo del que no podamos escapar. Debemos ser conscientes de nuestros propios deseos y de las tentaciones que pueden surgir, y recordar siempre el valor de la lealtad y la fidelidad. En el camino de la vida, es nuestra responsabilidad aprender de nuestros errores y crecer a partir de ellos. Solo así podremos construir un futuro basado en el amor verdadero y en la redención personal. Que esta historia sirva como una advertencia para todos aquellos que la escuchen, y los inspire a reflexionar sobre sus propias vidas y decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!